Querida NASA, me gustaría ser vuestro nuevo director de protección planetaria. Soy muy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien. Así de contundente se muestra el joven Jack Davis, de 9 años, al presentar su candidatura para un puesto en la NASA. El pequeño se enteró de la vacante y no dudó en postular. Se describe como apasionado del universo, experto en el trabajo de los guardianes del espacio, y las misiones con gravedad cero, porque ve todas las series y películas intergalácticas que sus padres le permiten. La NASA, siempre con ánimo de inspirar a futuras generaciones, le ha respondido a la carta. Querido Jack, este puesto es muy guay y muy importante, así que debes estudiar mucho y portarte bien en el colegio. Esperamos verte pronto por aquí. El director del departamento, además, mantuvo una conversación telefónica con el joven postulante. La original candidatura se ha convertido en fenómeno viral después de que la institución la compartiera en sus redes. ¿Quién sabe si este joven, que firma como guardián de la galaxia, salva a nuestro planeta en unos cuantos años?